Dentro de mí, vacío y soledad cargan sobre tinta y mar Lágrimas de amor que caerán sobre tus manos secas de esperar La ilusión que floreció desde tu balcón tiempo atrás Ahora estoy aquí sentado respirando el mar Y la luz del sol revive tu silueta azul Dime que sí, que volverás, que el tiempo que ha pasado no fue vano Si es demasiado tarde amor Sabes, eres lo que quiero, eres todo lo que espero Sin ti, esta playa está sin mar Por eso floto como las estrellas roto Como una veleta y vuelo por tus ojos hasta allá Sobre tus manos secas de esperar La ilusión que floreció desde tu balcón tiempo atrás Ahora estoy aquí sentado respirando el mar Y la luz del sol revive tu silueta azul Dime que sí, que volverás, que el tiempo que ha pasado no fue vano Si es demasiado tarde amor Sabes, eres lo que quiero, eres todo lo que espero Sin ti, esta playa sin ti Sin ti, esta playa está sin mar Por eso flotar Por eso floto como las estrellas roto Como una veleta y vuelo por tus ojos hasta allá Sin ti, esta playa sin ti, esta playa sin ti Gracias.